Bienvenidos, hoy vamos a hablaros de la dentición del gato. El gato tiene una dentadura formada por 30 piezas dentarias, repartidas de la siguiente manera. En el maxilar superior tenemos 6 incisivos, 2 caninos, 6 premolares y 2 molares. Y en la mandíbula inferior tenemos 6 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 2 molares. Cada una de estas piezas dentarias tiene una función diferente, así los incisivos funcionan para desgarrar, raspar y desenredar el pelo. Los caninos son largos, cónicos y puntiagudos y son aptos para la penetración en profundidad. Los premolares y los molares tienen una función de tijera, facilitando el desgarramiento de la carne, por esto los gatos mastican la carne generalmente de helado y junto con la lengua ayudan a descarnar los huesos. Los dientes de leche aparecen aproximadamente a los 15 días de vida y la dentición se completa a la octava semana. Está constituida por 26 dientes, que alcanzará los 30 dientes definitivos entre el sexto y el décimo mes de vida. Una de las patologías más frecuentes en los gatos son las gingivitis crónicas, muchas veces de origen inmunitario. Es la razón por la cual en algunos casos tenemos que llegar a la extracción de todas las piezas dentarias para que el animal deje de tener molestias y pueda comer con normalidad. A diferencia de los perros, en los gatos el mantenimiento de una higiene dentaria es complicado, ya que es muy difícil que se dejen limpiar los dientes con pasta. A veces se pueden utilizar una especie de colutorios que se ponen en el agua de bebida. Lo que es recomendable es hacer revisiones en el veterinario para que puedan detectar cualquier problema que tenga la boca de nuestro gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!